Con solo una mirada, con solo una sonrisa, llegaste tú a mi alma, alegrarme la vida, mi amor, mi amor. Este es uno de los éxitos de 2011, quiero que sepas que te amo, y échale mi Dani. Y este tema va dedicadamente para la familia y cariño, huepa huepa, y dice, por la potencia joven de la cumbia, el grupo Macao. ¡Mani Flores! Con solo una mirada, con solo una sonrisa, llegaste tú a mi alma, alegrarme la vida, mi amor, mi amor. Gracias a ti he aprendido, un balón de esta vida, si algún día me faltará, mi amor, mi amor. Yo no sé lo que haría otro, mi amor. Quiero que sepas mi amor, que no importa para qué, contigo puedes contar, porque nunca te dejaré. Te amaré, te amaré, te amaré, pero que sepas mi amor, que no importa para qué, contigo puedes contar, porque nunca te dejaré. Te amaré, te amaré, te amaré. Te doy gracias a Dios, por ponerte en mi camino, pues gracias a ti he aprendido el valor de esta vida, si algún día me faltaras, yo no sé lo que haría. Pues sin tus besos, sin tus caricias, de pena moriría. No te promete el sol, la luna o las estrellas, prometerse de engañarte, pero sí puedo jurar, cuidarte y respetarte, y para toda la vida, amarte, mi amor. Y gozo lo sabroso, fumosidades, el tanque, huepa huepa. Y eso es para que lo goce. Y dice... Núñez Entertainment, el patrón... ¡Fui, fui, fui, fui nada más! Con la potencia joven... Grupo Macau. Soy yo al canterado. ¡Fui, fui ya! ¡Fuera! ¡Y dice! ¡Fuera! 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 ¡Fu